Destino de trinchetas En el viejo galpón El golpe del martillo Cantaba tempranero Pa' darnos el cuchero Mi viejo el remendón Poniendo sus remientos De pena sobre pena Que como una condena La vieja le dejó Y que al abandonarnos En ese trance amargo Mi abuela se hizo cargo De mi hermanito y yo La abuela De cabecera rojiza Una tanita petiza De morano Hombre Siempre peleando al destino Por los queridos bambinos De su hijo el artesano Y ahora ¿Cuánto, cuánto hubiera dado Por tenerlos La mirado A la nora Y a mi viejo Y vi que poco a poco Los años la banquilla Doblaron sus rodillas Hacen bendijos en bendigar perdón Y así se fue en el mundo Hacen bendito Y así se fue en el mundo En el mundo Y se fue en el mundo Su sueño destrozado De su hijo el artesano Y ahora Cuánto, cuánto hubiera dado Por tenernos ya mirado A la lona Y a mi viejo El remendor El remendor